Hoy les voy a enseñar en quichua y en castellano, palabras cortas, así como para decir unos de frutas, cualquier palabra o idiomas que son de quichua a castellano para traducir, como se escribe en frutas, supongamos que decimos yuca, yuca, en quichua se dice lumo, por decir, decir es piña, piña en quichua le llaman chivilla, 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 y por decir le llaman plátano, plátano le llaman palanta o en castellano a quichua para que sepan cómo es, por ejemplo, las palabras más fáciles, como decir, por ejemplo, por ejemplo, uno decimos pescado, pescado, le dicen aichagua, aichagua, así, y por decir otras cosas más, a ver, hay por ejemplo, le dicen aquí guadúa o bambú, le dicen, bambú, en quichua le dice guamaj, guamaj, vamos, le dicen acu, le dice ben, ben, le dicen chamuy, chamuy, o sea, para decir acuichi, acuichi quiere decir que vámonos, 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 acuichi, a pasear, vamos a pasear, acu, pasean, pasean, acu pa siangawa, acu pa siangawa, es por decir, acu pu liangawa, o sea, vamos a decir, vamos a jugar, vamos a, a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, acu, pu liangawa, pu liangawa, pu liangawa, por decir unas palabras, por decir, por decir, preguntamos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, poncha, por decir, es unas palabras, que es buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ali, ali, chishi, ali, chishi, He por decir buenas noches, buenas noches, buenas noches. Por decir hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana le dicen calla cama. Calla cama, calla cama. Por decir hasta el otro día, hasta el otro día, hasta el otro día, dice hasta el otro día, chup puncha cama, chup chup puncha cama. Por decir es decir, le dicen que le podríamos decir unas palabras más cortas que saludos ya están. Por ejemplo, le decimos árbol. Árbol, ahí perdón, árbol. Árbol le llaman yura. Árbol yura. Yura o tuku. O tuku. O le llaman otra palabra más, le llaman por decir, por ejemplo, digamos piedra. Piedra y en quichua le llaman rumi. 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 Por decir unas cosas de, por ejemplo, digamos un beso, déme beso. Un beso, por ejemplo, un beso, déme un beso. Muchacho, güey. Dice, déme un beso, muchacho, güey. Deme un beso. Deme un beso, muchacho. Muchacho, güey. Muchacho, güey. Le dicen, por ejemplo, díeme, por ejemplo, le dicen hermano. Yucky. Yucky. O otro día. Yucky. ¿Wauqui o Turi? Por ejemplo, le decimos... Le dicen, por ejemplo, le decimos papá. Papá le dicen en quichua le llaman yaya. Yaya, dicen yaya. Le dicen, por ejemplo, decir mamá. Mamá. Vuelta aquí, dice casi suena igual, pero solo es mamá. Mamá. Sin tilde, mamá. Le dicen aquí en quichua le dicen mamá. En quichua le dicen mamá nomás. Mamá. Por ejemplo, digamos otras palabras más que por decir, digamos, casa. Casa en quichua le llaman wasi. O así. Por ejemplo, indecir es... Puncha. Puncha. Día. 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 Día en quichua le llaman. Día. Puncha. Para decir sol. Sol. Sol le llaman inti. Inti. Para decir luna. Luna. Para decir en quichua le llaman quilla. Quilla. Para decir... Para decir como digamos... Digamos unas palabras más... Luna. Luna. Quilla. Por decir otras palabras más... Por expresar. Quilla. Por ejemplo. Le decir traiga... Apami. O apami apamuy. Apami o... Apami. Apamuy. Apami. Y por decir es... Le dicen sal. Sal le llaman... Kachi. 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 Ay, perdón. Kachi. Ay, yo te kachi ahora sí. Kachi. Por decir le llaman huevo. Huevo. Le llaman... Lulun. Lu. Lulun. Lulun. Por decir le llaman... Este... Le llaman otras palabras más... Que ahorita no me sale ahorita... Como decir... Por ejemplo le dicen manzana... Manzana... Le llaman amuita... Ay, perdón... Amuita... Amuita... Para decir este... Para decir... Escribe... 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 K... 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 Por decir... Es... Cuaderno... K... 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 kilkana 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 panca parece kilkana panca kilkana panca por decir es otro le llamamos que serán más más escuchado por decirle le decíamos le dice ojo hay perdón ojo ñawi 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 por ejemplo por decir persona persona le llaman runa le decimos hoja hoja panca 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 no panca por decir nosotros le llamamos maíz 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 le dicen sara o le llamamos este le llamamos unas palabras que le llamamos le llamamos cobija cobija le llamamos otro baita 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 o kilparina 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 por ejemplo diremos unas palabras las palabras le llamamos en colores blanco blanco yura 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 por decir es por decir es por decir como le decimos este nube 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 le llaman le llaman puyo 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 por decir le llaman este nube por decir le decimos en en de animales por ejemplo tenemos perro perro se llama al cu al cu o le o al cu o asco por decir en en quichu le llaman gato gato le llaman misi misi por por decir le llamaran este como decir ratón ratón ay perdón ay perdón ratón 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 le llaman u kucha u kucha u por decir o o orejas o orejas le llama orejas le llaman rin 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 por decir es nariz 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 le llaman singa 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 por decir decir panza o variga panza le llaman xan y xan 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 o le llamo o o Wixam o Wixam puedo decir se llama picaflor 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 dici kindly 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 he por decir otras otras cosas más por decir cabello 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 le dicen hacha hacha por decir le dicen mano mano le dicen maqui le dicen por ejemplo pies pies le llaman en quillo le llaman chaqui por decir le dicen colores amarillo amarillo le dicen quillum quillum por decir le llaman otras más otras cosas más que les podremos por ejemplo dicen profesor y achacú y achacú y achacú y achacú más y por decir y achacú más y o profesora o profesora y achacú más y achacú por decir unas palabras de decir autoridades o decir por ejemplo llegar a un este como le explicar a este como supervisor 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 le dicen en quillo apú 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 quiere decir que es algo por ejemplo una persona que viene a ver a la escuela y como están o sea como un llamado afu至io y por decir en quillo separada en quillo de abuelo sentaron sentar sentar le dice sentar 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 ¿Tiari o si no tiarina? ¿Tiarina? 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 ¿Por qué me dicen gallina? Gallina. Gallina le dicen atalpa. 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 Por decir es pájaro, 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 piscú, piscú. 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 Por decir escopeta. Escopeta le llaman illapa. 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 Por decir machete. Machete. Le llaman saulín. 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 Le dicen palo. Palo le llaman caspi. Caspi. Palos delgaditos. Seulín. 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 Por decir otras palabras más que dicen más. Unas palabras más sencillas. Así como decir. Le dicen dulce. Dulce. Le dicen mishki. Mishki. Bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Y escriben a mi canal. Y denle un like. Y esto le hago más o menos como se explica en castellano y traducido en quichua. Como se dicen las cosas y así. O cualquier cosa si es que me quieren preguntar cualquiera en quichua o en castellano. Y me dicen para yo poder responderle que significa lo que ustedes quieren hacer la pregunta. Y bueno. Espero que me den un like. Y activen la campanita y no les cuesta nada. Y chau chau a todos. Un bendición. Un bendición. Claro. Y esto sí.